¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia, ni estoy allá a su lado con ella Ay mi madre, que no quiero recordar, que en esta Navidad yo no iré a gozar Eso es Navidad Navidad Ay mi madre, que no quiero recordar, que en esta Navidad yo no iré a gozar Y viene el año nuevo, y viene el año nuevo, yo me encontraré más triste Ay, porque mi corazón, porque mi corazón, ya la alegría no existe Es grande Pasar una Navidad sin su madre Y mucho que le falta a su madre también Ay, que no quiero recordar, que en esta Navidad yo no iré a gozar Y viene el año nuevo, y viene el año nuevo, yo me encontraré más triste Ay, porque mi corazón, porque mi corazón, ya la alegría no existe Ay, porque mi corazón, ya la alegría no existe Ay, porque mi corazón, ya la alegría no existe Ay, el antiguo aquí sufriendo, el antiguo aquí sufriendo Con ella bonito, mi amor Ay, el señor que me acompaña, el señor que me acompaña Madrecita querida Ay, el señor que me acompaña, el señor que me acompaña Madrecita querida Madre Señor, y el aplauso, y el aplauso, y el aplauso Pasamos la prueba de fuego Ahora vamos a comer y seguimos un ratito porque los músicos han decidido que se quedan con Miguelito hoy No, 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 no No, no, no